Hoy miro el brillo de aquellas fotos, fuimos dos héroes de amor tan locos Este silencio me está pudriendo la carne, que alto fue el precio de volver a equivocarme Si supieras el dolor, hoy viajo con dirección a ninguna parte, no pide mal que no estarás avanzado Pensad, ¿dónde estás? ¿dónde estás? El día se va, no puedo respirar ¿dónde estás? ¿dónde estás? No me puedo pensar como un día más No me puedo pensar como un día más, no me puedo pensar como un día más No me consigo olvidar No me puedo pensar que llegue a ser otra vez Ya no me voy, no sé si no me entero fingí que todo y no me voy No me voy, no me voy, no me voy, no me voy No me voy, no me voy, no me voy Sé que el tiempo será para nacer, el destino vendrá para que brille otra vez Yo tan solo quiero amar, será otra vez un volcán Dejar que aterra de estar, mi llena, mi espada Ojalá vuelvas a cerrar, me vuelvas a perdonar Por eso aún vale tanto volver a pensar ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!